Hola amigos de Ideas que Innovan, mi nombre es Rosita García, nuevamente aquí acompañándolos con un nuevo proyecto, una nueva técnica, preparen pinceles, preparen pinturas, cositas que les han quedado de otros proyectos porque hoy vamos a hacer una manualidad totalmente diferente, para esto los materiales exactos son los siguientes. Bueno lo primero que tenemos nosotros que hacer para realizar este hermoso cuadro es tener una base, vamos en este caso utilice el color vainilla con un pincel y vamos a dejarla secar totalmente, luego voy a trabajar otro tipo de colores, en este caso vamos a trabajar una pintura caramelo y vamos a utilizar un pincel para brocha seca, este quitamos el exceso y vamos a trabajarlo de esta manera, vamos a empezar con los bordes en el mismo sentido como trabajamos la base con el pincel, entonces vamos a empezar de arriba hacia abajo, haciendo líneas acentuando los bordes, lo primero que nosotros tenemos que acentuar son nuestros bordes y lo vamos a pasar de lado a lado, tomo carga, quito el exceso y vamos haciendo cargas de lado a lado, esto para darle un acabado envejecido que nos quede una tablita más vintage. Gracias. Así. Buenaszti Pues es que vamos a tener la base de este يع畫 tres más順anto y más... así. el pincel al pasarlo varias veces como estamos trabajando un pincel de brocha seca al pasarlo varias veces va a ir soltando poco a poco el color que tenemos en nuestro pincel y vamos a ir cambiando el color de base que tenemos en nuestra tabla cuando ya he terminado con este tono vamos a iniciar ahora con una pintura en color naranja aplicamos un poquito nuevamente con mi pincel y quito el exceso este no lo voy a llevar tanto a los bordes sino al contrario vamos a irnos más a los centros esto para darle acabados más envejecidos primero trabajamos los centros y ahora vamos a acentuar nuevamente un poco más nuestros bordes suaves y no en todas las no en todas las partes como si lo hicimos con el primer color vamos ahora a trabajarlo de un color mucho más suave cuando ya tenemos envejecida nuestra tabla nos vamos a ir ahora a trabajar la parte de la decoración que tenemos en nuestra tabla en este caso escogimos este motivo de leyenda la cual voy a empezar a trabajar con el mismo tono que iniciamos en la sombra con un pincel nuevamente pincel brocha seca simplemente en forma circular suave vamos a empezar a trabajar todos nuestras letras esto lo debemos hacer suave para no dañar nuestro esténcil y al mismo tiempo para poderle dar la intensidad del color que nosotros queramos en nuestro en nuestro cuadro hago carga siempre tenemos que tener en cuenta descargar muy bien nuestro pincel para que no nos vaya a quedar mojado y no nos vaya ni a manchar ni a dañar lo que nosotros queremos en nuestro cuadro forma circular para que llegue a todos los bordes siempre teniendo con la otra mano que nosotros estemos trabajando vamos a sostener muy fuerte nuestro esténcil voy a centrar ahora mi casita para pasar al corazón voy a bajar un poquito más la intensidad de nuestro pincel entonces voy a ayudarle a dar ciertos colores más fuertes vamos a trabajar colores un poco más fuertes a los bordes y nuevamente me voy con nuestro color naranja este lo voy a centrar en el centro de mi casita y vamos a darle color a nuestro corazón retiramos el esténcil y nuevamente quitamos carga de color pero ayudando a acentuar un poquito donde va a quedar el letrero porque con el letrero porque al otro lado vamos a trabajar unas pinceladas muy básicas que nos van a ayudar a darle un mejor acabado a este cuadro cuando ya lo tenemos aquí listo me voy a ir con un color verde color blanco y voy a tomar un rosa country vamos a utilizar un pincel plano que esté totalmente que la cerda esté plana y voy a iniciar con el rosado y vamos a mezclar con el blanco que voy a trabajar ahora vamos a empezar a hacer en este caso voy a trabajar vamos a hacer primero los botones llego a la punta bajo el pincel hago presión y llego a este laje lo vamos a repetir en esta parte tomo pincel a plano hago medio círculo levanto nuestro pincel ahora bajo aprisiono hacia el siguiente lado y vuelvo a tomar este lado vamos vamos aquí a tomar un círculo hago el centro de mi flor y vamos a empezar a darle forma a mi flor a Nuevamente aquí voy a hacer Vamos aquí a trabajar otro botón Otro botón Un poco más abierto Y nuevamente aquí voy a tomar Nuestra última flor Tomo el centro Nuevamente otro centro Subo haciendo Un semicírculo Y voy a empezar A cerrar Cuando ya lo tengas Lo que tenemos así Vamos ahora a irnos con el verde Sin limpiar mi pincel Simplemente voy a tomar otro lado Verde blanco Y vamos a empezar A trabajar toda la parte De la decoración y follaje De mi flor Pincel totalmente plano Simplemente en este caso Estamos deslizando Vamos a iniciar primero Haciendo Con los botones Largos a los bordes Cortos Hacia la parte del frente Las cargas deben estar Siempre Listas para cuando Nosotros vayamos a empezar A hacer toda la parte De nuestra Pincelada Ahora Vamos a hacer Unas hojas La cual voy A hacerle un zig zag A mi Pincel Me devuelvo Haciendo el mismo zig zag Buscando Unas hojas Muy delicadas Ahora Ahora me voy a ayudar Con café y blanco Sobre la misma carga Que tenía En verde Y Voy a empezar A sacar Unas hojas Más largas Teniendo buena presión Aplano Deslizo Y voy subiendo No vamos a saturar Buscando que nuestra flor Nos quede Y puedo trabajar Unas flores muy pequeñas Acabando De hacer La composición Unas hojas Unas hojas 10 Y Noco Unas hojas Espeduo Acabamento lo Imaginoro Me Gracias por ver el video. 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 Y esta y más ideas, ustedes las pueden encontrar en nuestra página de YouTube, Hogar TV Channel. Recuerden siempre, manito arriba y compartir. Bueno, y para que se contacten conmigo, se pueden comunicar al 310-814-8585. Recuerden, mi nombre es Rosita García y espero que les haya gustado y verlos en otra oportunidad. Nos vemos muy pronto. Chao. Chau. 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 Chau.